Tanto Angela Merkel como François Hollande han pedido más Europa y más cooperación aquí en Estrasburgo. Vamos a ver qué piensan los eurodiputados de este asunto en el Parlamento Europeo. Esto es lo que ha dicho el liberal Guy Bergostad. La única buena respuesta a esto no es retirarse detrás de las fronteras nacionales, como dicen los nacionalistas. Hay que superar esta crisis dando un paso hacia adelante, un paso hacia la integración de la Unión Europea. Y así se ha expresado en la Eurocámara el euroescéptico Nayel Farage. Esta es una Europa de división, de falta de armonía, una Europa que es una fórmula para el resentimiento. Y ante todo este fracaso, los dos dicen lo mismo hoy. Usted dice que Europa no funciona, así que necesitamos más Europa, más del mismo fracaso. Además de la integración europea, el conflicto sirio y la crisis de refugiados han estado en la agenda de la canciller alemana y el presidente francés.